Vamos a preparar una tortilla rellena de queso cebreiro. Se elabora con leche entera pasteurizada de vaca, en un proceso artesanal para que el producto sea totalmente natural. Ya tenemos preparada la cebolla caramelizada y hemos frito 4 patatas medianas en aceite de oliva. Ahora vamos a batir 6 huevos grandes e incorporamos las patatas fritas. Escuchad cómo crujen. Vamos a machacar un poquito las patatas para que se impregnen con el huevo. Le añadimos un poco de tartufata que le da un toque mágico de sabor. Lo mezclamos todo bien. Echamos ahora la cebolla caramelizada, consiste en sofreír una cebolla en aceite, echamos sal, azúcar, vinagre y ya lo tenemos listo. Lo integramos todo bien para que nos quede una mezcla homogénea. Con esta textura. Y nos vamos a una sartén con un poquito de aceite caliente. Vamos a echar la mitad de la mezcla de patatas. Ahora ponemos el queso cebreiro, es un queso delicioso, que con el calor se va a fundir en el interior de la tortilla. Se desmiga fácilmente. Y ahora echamos el resto de la mezcla de patatas y cubrimos bien el quesito. Lo dejamos durante un par de minutos para que se haga la parte de abajo. Y ahora con valentía y arrojo le damos la vuelta para que se haga por el otro lado. Metemos los bordes con cuidado. Y ya lo podemos sacar. Fijaos qué gordita ha quedado. Rellena de queso. Ha quedado perfecta. Tan redondita y dorada. Vamos a hacer un corte para que veáis por dentro cómo ha quedado. Ya os adelanto que huele tremendo. Ha quedado blandita, poco cuajada, como nos gusta a nosotros. Y fijaos por dentro. ¡Wow! Estoy salivando. El queso se ha fundido, se ha integrado con la trufa y la cebolla caramelizada. ¡Una locura! El queso está súper rico solo, pero teníamos ganas de fundirlo con el huevo y ha sido todo un acierto. Probadlo y nos contáis. ¡Hasta la próxima receta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!